Lo voy a llegar, Sofía. Mi nombre es Luzcarina Muñoz Cardona, yo soy edilesa del Corregimiento del Manantial. En este momento, junto con los compañeros líderes de todos los sectores circundantes, estamos solicitando medidas urgentes y preventivas para el puente, que se instale talanquera, una talanquera a cada lado. El informe técnico de la Secretaría de Movilidad arrojó que solo se ponen tres carros sobre el puente. ¿Qué estamos solicitando? Que cuando esos tres carros estén ubicados, se baje la talanquera. Cuando el puente esté vacío, se levante la talanquera para que pasen otros tres carros. Sabemos que esto va a ocasionar igual congestión, la misma congestión que estamos viviendo en horas de la tarde, en horas pico. Pero es preferible eso, a que el puente se caiga, porque en este momento, como está este puente, ese puente en cualquier momento va a colapsar y se va a reventar. Mi nombre es María Consuelo Osorio, soy la presidenta aquí del barrio Alto Galán. Tenemos una problemática, ya llevamos varios meses, donde hemos pedido que nos colaboren. En la avenida Colón, debajo del Instituto Manizales, tenemos mucha movilidad de tráfico. Allí los carros pasan a altas velocidades y tenemos niños del CDI, del Parque San José. Tenemos las niñas de la Divina Providencia, los niños del Instituto Manizales y hay mucho transeúnte. Allí hemos tenido accidentabilidades de un niño hace como un mes. Luego vino hace como un año que tuvimos también otro accidente, que fue un niño en el primer pasaje, donde pasó una moto a tanta velocidad que lo no tiró como si fuera un perrito tirado en el piso. Y hace por ahí un mes que tuvimos también el accidente de un Jeep, que se vino sin frenos por falta también de lo que yo les siempre vengo pidiendo, que nos salgan reductores en la vía 31. Acá en el puente Olivares tenemos la problemática de que de tanto tráfico tenemos el puente en deterioro. Miran, miren, tenemos huecos, tenemos que se está partiendo, miren cómo están las varillas que ya el puente se siente inestable. Entonces, ¿qué queremos? Que nos pongan de pronto unos reductores o tener pie en unas varillas o algo, donde esperen y no hagan tanto tráfico dentro del puente, porque en el puente se acumulan 5 hasta 6 carros. Los debíamos dejar de que pasen dos o tres, como se había visto en los días anteriores, que lo habían hecho los ediles, donde dejaron un plasmado que iban a reparar el puente y de que no debían de pasar tanta movilidad dentro del puente. Sería muy bueno que la alcaldía nos escuchara y nos pongan cuidado de que estamos evitando de que haya una desgracia en el puente Olivares, porque imagínense que el puente está reventado, ¿con qué lo curaremos? Estamos con cascaras de huevo, entonces hay que mirar a ver esa parte de la movilidad de aquí del barrio Galán y del puente Olivares. Gracias. 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 Gracias.